No se hace grpa, solo por firmar, no te miento, soy like nena A quien va a asombrar, se puede notar que eres cifr y toltea tus viejas Tú a mí no me puedes intimidar, ven primero me lo tienes que mamar Después te piras con la boca, llenas leche pa'l estudio y te pones a grabar No se hace grpa, solo por firmar, no te miento, soy like nena A quien va a asombrar, se puede notar que eres cifr y toltea tus viejas Tú a mí no me puedes intimidar, ven primero me lo tienes que mamar Después te piras con la boca, llenas leche pa'l estudio y te pones a grabar Estoy con el buscar las vías del tren, pensando en más money, we don't want a friend So what you talking about, si no me llegan los hice mis rehenes Si quieres mame el pene, y luego posten una foto pa' ver cuántos me gustas tienes Estaba en Venezuela, ellos me apoyaban, decían que pa' lo que sea yo estaba No me mientas pana, si te vendes por un gramón mar Yo mientras me enfoco me busco la lana, porque esto de la Music Kong no da nada Pero si me como las verdes ahora, seguro las maduras vendrán mañana Puso ese gripa solo por firmar, no te miento sola y nena A quien va a asombrar, se puede notar que eres cifr y toltea tus viejas Tú a mí no me puedes intimidar, ven primero me lo tienes que mamar Después te piras con la boca, llenas leche pa'l estudio y te pones a grabar Puso ese gripa solo por firmar, no te miento sola y nena A quien va a asombrar, se puede notar que eres cifr y toltea tus viejas Tú a mí no me puedes intimidar, ven primero me lo tienes que mamar Después te piras con la boca, llenas leche pa'l estudio y te pones a grabar JBA man Puso ese gripa solo por firmar, no te miento sola y nena Puso ese gripa solo por firmar, no te miento sola y nena Puse ese grupo solo por firmar, no te miento sola y nena